La animación contiene diferentes historias, mundos y situaciones que se relacionan con nuestra realidad, por lo que no es sorprendente cómo ha ido evolucionando a través de los años. Con cada nueva serie podemos encontrar personajes que representan la comunidad LGBT de una forma realista y sincera. Aunque no siempre fue algo común, ahora estos personajes son admirados por sus historias. Hoy contaremos algunos de estos personajes y el impacto que tuvo dentro del mundo de la animación. Pero, como siempre, no olviden por favor suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y ahora sin más, comencemos con este video. Why Long's Mirrors de Los Simpsons Probablemente pasó más tiempo en el armario que cualquier otro personaje de la historia de la televisión, no saliendo del armario hasta la temporada 27 de Los Simpsons. No es la primera vez que vemos personajes gays o lesbianas dentro de la serie, aunque usualmente eran parte de un chiste como la relación de Smears y Barnes. Hasta este momento se había insinuado mucho y la insinuación es una forma generosa de decir que estaba enamorada de su jefe. Tiende a actuar como un saco de boxeo, lo que le sienta bien. Particularmente como contraste con el perezoso Homero, la hermana de Marsh, Patty, fue el primer personaje recurrente en aparecer en el programa y la revelación tuvo lugar en la temporada 16. Pero, no se puede comparar con este adorable asistente llamado Smirters. Todd Chavez de Boyack Horseman Cabe mencionar que hace no mucho tiempo había poca información sobre las diferentes identidades que pertenecen a la comunidad LGBT. Las personas asexuales, en especial, sufren de todo tipo de desinformación. Por suerte, tenemos representaciones como Todd Chavez. Todd pasó las primeras temporadas de Boyack como un vagabundo adorable y optimista. Sin embargo, en la tercera temporada se encuentra con su exnovia Emily, con quien tuvo una relación extraña y no sexual. Reencontrarse con ella lo ayuda a aceptar el hecho de que sea sexual. Es uno de los primeros personajes canónicamente sexuales en la televisión. Y su viaje se muestra con vulnerabilidad en el corazón, lo que contrasta con su personalidad normalmente alocada. El programa tacleó muy bien lo que pasaba a Todd mientras trataba de comprender lo que era. Además de la presión que siente de sus pasadas relaciones y el resto de personas a su alrededor. Marceline el reino vampiro y la dulce princesa de Hora de Aventura Aquí tenemos un caso donde ambos personajes evolucionaron juntas. Por un lado, la identidad sexual de Marceline nunca ha surgido dentro de la serie en sí. Se le veía como este ente aislado, con un pasado misterioso y actitud fría. Pero Olivia Olsen, la voz de Marceline y un par de miembros del equipo detrás de escena confirmaron previamente que ella tenía una relación con la dulce princesa antes de los eventos de la serie. El drama que causaron ambas terminó siendo un gran enfoque en los siguientes episodios. Vemos a Marceline y a la princesa en una relación complicada, expresada por varios años. En ambos casos, ellas tenían que superar sus propios conflictos para volver a comenzar una nueva relación. Además de ser bisexual, también es rockera, tramposa y vampira. Obviamente es fácilmente uno de los personajes más geniales de toda la serie. Y su personalidad no se limita a lo que se revela dentro de la serie. Lo mismo va para la dulce princesa, quien demuestra ser una gran líder tras su evolución. Korra de la leyenda de Korra Ella fue un éxito instantáneo con el público, como el estelar de la continuación del universo de Avatar. Ella es la siguiente Avatar después de Anne, permitiéndole controlar el agua, fuego, tierra y aire. Aunque puede ser muy extrovertida, es estrictamente leal y más que una maestra capaz. Durante todo el programa se muestra cerca de a Sammy, pero en los momentos finales de la serie, comparten un momento romántico que confirma que al final son una pareja. Y lo reconfirman en los cómics de la serie. Marshmallow de Budsburger Este personaje inició su carrera como un chiste, pero se ganó su sitio entre los fans de la serie. Marshmallow, una trabajadora sexual trans, inicialmente estaba destinada a ser un personaje de un solo episodio. Bob se haría amigo de Marsh por la primera temporada y listo. Sin embargo, resultó ser tan popular entre los fanáticos que se convirtió en una participante recurrente. Las desventajas de la familia Belcher se llenaron de sus pequeñas apariciones. Sus momentos en pantalla son aleatorios, pero divertidos. El programa no nos ha dicho mucho sobre la historia de este personaje. De hecho, sabemos poco fuera de su increíble personalidad y su habilidad para tronar la espalda de cualquiera. Aunque no necesitamos saber más para querer más de Marshmallow. Tweak y Craig Tucker de Soul Park Tenemos a otra pareja famosa por las teorías que rodeaban su relación previo a su declaración oficial. Ambos se conocen debido a una pelea organizada por Carmen. Debido a este error, ambos terminan siendo amigos cercanos. Debido a su cercanía, muchos fans y personajes dentro de la serie comienzan a verlos como una pareja gay. Con su unión, vemos como muchas personas idealizan las relaciones gays para compensar sus propios prejuicios. El pueblo termina decidiendo su destino como pareja, obligando que estén juntos e incluso dependiendo su felicidad en la relación. Aunque inicialmente no estaba claro si habían salido oficialmente del armario o era solo para aparentar. Desde entonces, se ha demostrado que los dos han desarrollado una relación sincera. Resulta que han dado al programa algunos de sus momentos más dulces en la memoria reciente. Siendo de los personajes LGBT más tiernos. Luna Loud, Dead Aloud House Esta vez, vemos a una joven de 15 años averiguando quién es a través de una carta de amor. Parece que la identidad de Luna no era un misterio para los que están en la serie, solo para la audiencia. Cuando la familia se esfuerza por averiguar quién recibió una carta de amor, se revela que Luna está enamorada de una chica de su escuela, lo que implica que es bisexual. Sin embargo, su interés amoroso resulta menos importante y enfocado durante la serie. Es una de las niñas más dulces y excéntricas de la familia, identificada por su amor por todo lo relacionado con el rock y en particular por su ídolo, Mitzi Swagger. Su sexualidad solo se ha mencionado brevemente, pero con suerte veremos un poco más de sus futuros amores. E.J. y Sue Randall de Clarence Jeff, el amigo de Clarence, se destacó de inmediato como un contraste ansioso para el protagonista despreocupado. No se exploró mucho sobre él durante la primera parte de la temporada, sin embargo, pronto conoceremos más de su familia. El público conocía a los padres de Jeff, E.J. y Sue, ambas mujeres. Lo importante de la pareja es que su sexualidad no es el mayor enfoque, sino su rol como padres. E.J. es la madre más nerviosa que se parece a su hijo, mientras que Sue es más relajada. Cada vez que su hijo está involucrado en un problema, siempre van en direcciones opuestas. El programa nunca siente la necesidad de explicar por qué dos mujeres están juntas o cómo su relación es diferente a una heterosexual. Tratar a una relación homosexual de la misma forma en la que harías con una heterosexual es la mejor forma de normalizar familias a la modernidad. Y finalmente, el personaje de Garnet, de Steven Universe. Garnet es uno de los personajes más rudos de la televisión. Y punto. Ella es el resultado de la fusión de dos gemas llamadas Ruby y Zafiro que se enamoraron a pesar de sus circunstancias. Aprender esa historia de fondo hace que Garnet sea más que un guerrero inquebrantable, sino un personaje complejo y vulnerable. El núcleo de su poder es el amor entre dos personajes que se preocupan tanto el uno por el otro que pasan casi todo el tiempo unidos como un solo ser. Está lejos de ser el único personaje gay en este programa particularmente inclusivo, pero es difícil superar la hermosa representación de amor de Garnet. Y es por eso que está en este top de mejores personajes LGBT. Y aquí hemos terminado este video. Por favor, no se olviden suscribirse a este canal para recibir más contenido como este en el futuro. Y déjenme en los comentarios si me olvide de alguna pareja de esta gran comunidad colorida que no haya mencionado. Yo he sido Dani y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Gracias!